No tengo muchas palabras para vosotros porque es un día un poquito triste porque voy a dejar este club y para mí me hace daño porque, como he dicho antes, tenía un sueño en la cabeza, firma para Madrid y quería terminar en Madrid. Pero la vida a veces hay otra oportunidad y lo he hecho con toda mi familia, pero siempre Madrid va a estar como mi familia y siempre voy a mirar los partidos de Madrid y gracias a la afición que empujan para que he hecho muy buenos partidos, para tener fuerza, mentalidad y para estar hoy como estoy. Entonces, gracias a todos de verdad. Gracias.